Hola amigos y amigas de TQ Madrid, estoy en la Puerta de Areña y soy Virginia Lawuat y hace unos meses yo invité a Pedro a unos batidos y él hoy me va a invitar a mí a unos cócteles y vamos a hablar de música Virginia, ¿te gusta este sitio al que te he traído para tomar algo hoy? Me encanta, si es que tienes un ojo para los sitios Tengo un ojo, te invité a un batido hace unos meses Yo te he traído aquí a Areña para tomar unos cócteles, fíjate que pinta tiene Sí, ahora mismo porque por la posición que tengo no queda bien que coja la pajita y tal pero si no, estoy a punto de comerme esto Es regalí Ya lo he tocado, ya tiene que ser para ti Ya, ya para ti Bueno, ahora brindamos y nos lo tomamos Oye, cuéntame, ¿cómo te van las cosas? Pues estoy muy contenta porque no he parado No he parado, es cierto, en agosto que he estado más tranquila pero no he parado en los meses anteriores a la gente le sigue gustando mucho Viene gente nueva a los conciertos Me estoy recorriendo España de cabo a rabo y salen las cosas muy bien El disco sigue en las listas y no sé qué más puede pasar para sentirme bien con este proyecto Ahora presentas una nueva canción que se llama Circus Hablame un poquito de ella porque a mí es una de las favoritas de este trabajo Bueno, pues a ver, Circus es una canción yo creo muy divertida Muy alegre también Que va hacia otro estilo O sea, dentro de la línea que sigue el álbum Te enseña un poco la parte más swing Más antigua quizás de la música que a mí me gusta Es una canción que empecé hace como cinco años y que terminé hace un año antes de que saliera el disco cuando estaba terminando y tal Estamos recién terminados He rodado el videoclip Este fin de semana empieza el montaje Vamos a sacarlo toda a la luz dentro de muy poquito a finales de septiembre Y no sé, la verdad es que tengo muchas ganas de ponerme este fin de semana con el montaje Oye, Virginia, has estado hace muy poquito Actuando en Londres Sí Qué sensación produce eso de que te esté viendo gente que no es de tu país que todavía no conocen a Virginia Lawatt que esté viendo un concierto suyo Una vez que nos subimos al escenario y empezó la banda a tocar y yo empecé a ver como gente que pasaba por la calle por Regen Street se detenía incluso con la lluvia con sus paraguas y veías un montón de paraguas en el horizonte de la calle y tal y era muy bonito y muy emocionante Oye, Virginia, próximos proyectos inmediatos que tengas Inmediatos Pues montaje de Circus del videoclip con Juan Carlos Somoza que se está portando genial y nos está ayudando mucho tanto a Iñaki como a mí Y el 14 de septiembre vuelvo rápidamente para hacer un concierto acústico para la BBC para la radio BBC porque hacen una especie de acústico y lo graban en vídeo y luego hacen montaje y es una cosa muy bonita y especial y ahí vamos a estar también Así que Sembrando poquito a poco Dulce Hogar Antes de que te me escapes Virginia, vamos a brindar aquí que esto tiene que estar buenísimo y después de Arélla pues nos vamos a una terracita de si te gustan ¿Te parece bien? Me parece perfecto Bueno, pues por Dulce Hogar ¡Uy! Eso me está cayendo Por Dulce Hogar por Teco Madrid por... Por Virginia de Aguart Por Virginia de Aguart Por todo lo que nos queda por vivir Eso Y por mucho brindir esto, ¿no? Claro que sí Y por la música Efectivamente Venga Pues allá va ¡Hala! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!